A solo 5 días que termine el año comienza la última semana informado. Gracias por estar aquí. Llegaste a Rinconexión. Un fuerte choque se registró poco después de las 5 de la tarde de este viernes en vísperas de Navidad. Fue sobre el ecublevar rumbo a la ciudad de León a la altura de la comunidad Buenavista. Una camioneta tipo pick-up blanca se impactó de lleno y de frente contra un árbol de mezquite que se hallaba al costado derecho. El conductor del vehículo resultó con graves lesiones en consecuencia por lo que fue inicialmente apoyado por los transeúntes que observaron lo sucedido mismos que llamaron emergencias. A lo que minutos más tarde acudieron las unidades de protección civil de Purísima de Rincón así como bomberos de León y Seguridad Estatal. En cuestión de minutos lo liberaron de la cabina con un severo trauma cráneo encefálico por lo que lo trasladaron al Hospital Regional de León en estado grave. Y bueno, este fin de semana en general la región del Rincón alrededor de los festejos navideños se distinguió además de ser una fecha especial que por otro lado también con un alto número de incendios en diferentes índoles. Más de 30 al menos los que se registraron. ¿Pero por qué? Las autoridades confirman que en su mayoría sí. Fue el uso de la pirotecnia de manera indiscriminada. Por otro lado también descuido en las instalaciones eléctricas. Por ejemplo, esto sucedió apenas después de las 10 de la noche hacia la calle Guadalupe Victoria entre el Boulevard Zapata y el Tambirano en San Francisco de Rincón cuando un negocio donde se dedicaban a tapizar muebles comenzó a arder. Los vecinos llamaron al 911 luego de que preliminarmente se habría visto a unas personas jugando con pirotecnia cerca del lugar. Mismos que al llegar las autoridades no fueron localizados. Más de 20 mil litros y hasta después de la medianoche fueron terminando los trabajos para controlar las llamas. Material, madera y daños estructurales dejaron este incidente, además de un poste de electricidad dañada. Y alrededor de las 3 y media de la mañana hacia la calle Vicente Suárez de la Colonia Avante en Purísima del Rincón los vecinos llamaron al 911 pues había fuego en el interior de una vivienda por lo que el cuerpo de bomberos se dirigió hacia el lugar y al llegar confirmaron que no había nadie en el interior. Sin embargo, procedieron a las maniobras para así controlar las llamas pues varios muebles, entre ellos un ropero, sillas, otros electrodomésticos y prendas de vestir se consumían además de un tanque de gas que en el momento ya presentaba una intensa llama activa. Tampoco se registraron lesionados y durante los trabajos para eliminar los riesgos los elementos de protección civil recomendaron a los vecinos mantener distancia para evitar mayor peligro así como evitar el uso de la pirotecnia. Otro incendio más se registró hacia la calle Octubre de la Colonia Purísima Concepción en San Francisco del Rincón Fue por la tarde cuando en esta vivienda varios muebles resultaron afectados luego de que lo que se le llama una cebollita habría caído sobre un sofocama. Uno de los vecinos se percató de lo sucedido, llamó a bomberos y comenzó a sofocar el fuego él mismo siendo minutos después apoyado por los socorristas y protección civil. Los soportes del techo de lámina quedaron seriamente dañados. Y lo que pareciera inevitable sucedió cuando un menor terminó con lesiones luego de que le detonara uno de estos artefactos de juguete. Esto fue hacia la Colonia Hidalgo, concretamente en una vivienda de la calle San Felipe de Jesús en San Francisco del Rincón. Con 15 años de edad se presentaron sus quemaduras y laceraciones, sobre todo en sus extremidades. Los paramédicos de Cruz Roja lo atendieron y refería un intenso dolor. Mientras que los elementos de protección civil preguntaban sobre los hechos, a lo que otros menores asustados aseguraban que ya no contaban con más juguetes y que ya se habían terminado, por lo que dieron recomendaciones a los familiares. El menor fue trasladado al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón para recibir atención médica a sus lesiones. Y bien, durante este fin de semana en los municipios de la región del Rincón se detectaron diferentes reportes por la venta de pirotecnia. Y en San Francisco del Rincón resultó con un decomiso de más de 30 kilogramos en diferentes puntos. Mencionan aproximadamente 6 puntos a los que se dio revisión. Y fueron más de 13.100 piezas de juguetería de pirotecnia los que fueron asegurados por las autoridades. Según el artículo 123 del Reglamento del Servicio Público y Sistema Municipal de Protección Civil, para San Francisco del Rincón se considera como medida de seguridad que prevé este artículo y el 121, fracción 7. Esto luego de que se detectara inminente riesgo a la integridad social. Eso es lo que mencionaron los elementos de seguridad y de protección civil, por lo que se procedió a asegurar y resguardar estos bienes. ¿Y tú qué opinas sobre esto? Puedes comentarlo aquí abajo. Esto es lo que según la ley los reglamentos mencionan. Sin embargo, en las calles se pudo apreciar que el uso de este tipo de artículos continúa. Bien, pues porque hasta justo en la mañana del 25 una gran columna de humo negro y denso se percibió casi en el centro de Purísima del Rincón que revelaba un incendio más. Esta vez desde el interior de una recuperadora de material reciclable. Los bomberos se dirigieron hacia el Boulevard Independencia cerca de la calle Juárez. Quienes pasaban por el lugar se detenían a observar cómo además de los bomberos, los elementos de protección civil realizaban maniobras para intentar extinguir el fuego de varias toneladas de cartón, plástico y otros que consumían a gran velocidad, confirmando que uno de los cuidadores del lugar se encontraba adentro desde que se originó el fuego y que fue casi la tercera parte del área afectada donde se tuvieron que gastar más de 22 mil litros de agua para controlarlo. Además tuvieron que neutralizar dos tanques de gas ante los inminentes riesgos que al final quedó en daños materiales y también en el humo en la atmósfera, pero sí confirmaron que muy probablemente también la pirotecnia fue la causa. Y otro más, ahora por la noche un pino terminó severamente dañado por el fuego. Esto sobre la calle República Dominicana de la Colonia Renovación en San Francisco del Rincón. Un pino ardió durante varios minutos, los bomberos y protección civil intentaron sofocar el fuego y bueno, quedó de esta manera también. ¿Tú qué opinas en las fogatas que se presentan durante estos días de festejo? Y bien, en otra información, pero también relacionada con las vías respiratorias, esta es la información oficial de los casos confirmados de COVID-19 en Guanajuato y en la región del Rincón después de los festejos navideños. El pasado viernes 24 se cumplió un año tras la primera aplicación de la vacuna contra COVID-19 en México. Fue la enfermera María del Rosario Lora la primera voluntaria en recibir el biológico Pfizer. México fue el primer país de Latinoamérica y entre los primeros 10 del mundo en haber logrado la administración de las primeras dosis para su aplicación al personal de salud como primer sector. Sin embargo, hasta el día de hoy, solo el 56% de los mexicanos han completado su esquema de vacunación. En pasados días, en San Francisco del Rincón, concluyó la campaña para la vacunación de los adultos mayores en su tercer dosis o refuerzo, donde se registraron 8,110 vacunas aplicadas. En otra información, en Manuel Doblado se están realizando algunas mejoras en vialidades. Entre estas es la rehabilitación con bacheo de las calles Vicente Guerrero, Manuel Doblado, Benito Juárez, parte de la Colonia Hidalgo, la Glorieta Manuel Doblado y la Piedad. Al igual que la reconstrucción de topes y boyas como la capa de pintura de señalización sobre el boulevard Cloutier. Por otra parte, la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad se realizó la señalización de cruces peatonales, espacios y rampas para personas con discapacidad por la calle Portugal, la Plaza Victoria en su totalidad y el DIF municipal. Blanca Preciado, alcaldesa de Manuel Doblado, invitó a los ciudadanos a respetar este programa vial para evitar infracciones o multas por parte de las autoridades. Poco antes de las 6 de la tarde, este domingo se reportó a través del 911 el hallazgo de restos humanos sobre un terreno de la Avenida del Bosque en la Colonia Montegrande, en Purísima de Rincón. Seguridad Pública arribó al lugar y confirmaron la presencia de algunos huesos supuestamente humanos en un terreno baldío. Además, se localizó un pantalón color café. Los elementos realizaron el acordonamiento del área para que los peritos de la agencia de investigación realizaran los trabajos para buscar la identidad de estos restos. Y bien, esta es parte de la información más relevante en la región del Rincón. Mañana estaremos puntuales a las 9 de la noche trayéndote las noticias de lo que acontece aquí. Muchísimas gracias por compartir y seguir con Rinconexión, informándote y tomando tus decisiones. Oye, estás muy bien informado. Nos vemos mañana. Adiós. Esta temporada invernal, cuidarte y cuidar de los tuyos, será el mejor abrazo. La pirotecnia no es un juego. En Purísima del Rincón, con la prevención, unidos trascendemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!